Hola a todos, bueno, hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mamá no es fácil y mucho menos las palabras que escuchamos de los demás durante este proceso. A veces sin querer lo que dicen puede doler, generar miedo o incertidumbre, pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar. Actuar y buscar opciones y rodearnos de apoyo es parte esencial del proceso. Por eso les quiero agradecer a todos los que estuvieron alrededor mío, los que me dejaron un mensajito. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo.